Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases de computación. Recuerden que ahorita hemos estado viendo lo que es el programa de PowerPoint, y ya vimos algunas de las funciones que tiene la clase pasada. Fue un tema muy sencillo de ver, que fue el de ocultar y mostrar las diapositivas. Muy bien, vamos a entrar a lo que es el programa de PowerPoint para que nosotros podamos ver este tema. De hecho, este tema ya lo hemos manejado cuando estábamos en las clases presenciales, ya lo habíamos manejado de alguna forma. Así vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Y este también por acá, para que podamos ver lo que es esta diapositiva. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy es el de botones de acciones. Recuerden que los botones de acciones se encuentran en lo que es la cinta de insertar y en el grupo de ilustraciones en la herramienta que se llama Formas. Lo vamos a poder encontrar en la lista hasta abajo. Y recuerden que nosotros podemos ir personalizando lo que son estos botones de acción de acuerdo a nuestras necesidades. Recuerden que para poder utilizarlos, nosotros los utilizábamos anteriormente, lo que era sobre todo el botón de inicio que tenía en la casita en caso de que tuviera 10 diapositivas y a lo mejor estuviera en la última o en la de medio, o puede ser hasta la segunda, no importa. Y oprime lo que es el botón de inicio, te regresa a la primera diapositiva. Y también habíamos manejado lo que eran los botones adelantar y atrasar. Y este también lo podemos ir al final. Por ejemplo, si estoy en la primera, quiero irme hasta el final. Si pasar por las de en medio, lo podemos hacer. Unos ya están predefinidos, pero nosotros también podemos darle, ser más precisos para lo que nosotros queremos. Ahorita vamos a personalizar. Normalmente nosotros no personalizamos. Vamos a agregar otras diapositivas similares a estas para poder experimentar lo que son esos botoncitos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es acá, recuerden que, como les había comentado, nosotros podemos ir personalizando las acciones. Una vez que lo dibujas, aquí nos aparecen dos pestañas. Una que es si yo le doy clic con el mouse. Y otra que solamente con pasarse por encima, sin tener que darle clic, se activaría lo que es la acción que yo deseo. Por ejemplo, aquí como es la de inicio, aquí dice hipervínculo a primera diapositiva. Me regresa hasta la primera. Pero si se fijan, aquí hay lo que es una pestañita que nos permite desglosar lo que es una lista. Y nosotros aquí ya podemos personalizar a donde quiero que se dirija lo que es ese botón de vínculo. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a dejar igual como anteriormente. Ahora vamos a dibujar otro. Vamos a ver. Insertamos formas. Diapositiva siguiente. Muchos de estos ya vienen con lo que tienen que hacer de manera parecida. Vamos a irnos a... Última diapositiva, si se fijan. Y nosotros podemos ir manipulando esto. Vamos a dejarlo así. Ahora, otro que también quiero. Aquí vamos a ponerle... Solamente vamos a poner un cuadro. Aquí van que esa es la casita, la primera, si. Y ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a crear otro tipo. Aprovechando, vamos a poner este... Otra acción de video. Es que son más gráficos. Ya podemos ver de qué tratan. Aquí lo que vamos a hacer... Es lo que podemos encontrar. Supongamos que queremos este. Lo copio. Y aquí vamos a hipervínculo A. Aquí es donde sí tenemos que... Dale a aceptar. Y le damos a aceptar. Este lo vamos a borrar. Y ahora sí vamos a probar lo que son nuestras diapositivas. En la inicial. En la segunda es donde me puedo regresar a la inicial, recuerden. Aquí me vamos a ir a la siguiente. Vamos a agregar, a ver, sea más ilustrativo esto. Este que va a ser la final. Vamos a ponerle... Esto lo hacemos con el fin de que vean cómo funcionan estas. Aquí vamos a insertar el de inicio. Y aquí también vamos a insertar el de inicio. Ahí está. Le vamos a aceptar. A ver... Este vamos a ponerle un dibujito para que sepamos. Vamos a ver. Vamos a aprovechar que nos metimos aquí. Este. Unos lentes para ver en 3D. Muy bien. Ahora sí vamos a probar para que vean cómo funcionan las diapositivas. Vamos a irnos a lo que es la vista de presentación. La inicial. Me regreso a la inicial. La que sigue. Me regreso a la inicial. La final. Me regreso a la inicial. Y vamos a darle clic sobre la que me va a abrir lo que es ese video de YouTube que encontré. Y así es como funcionan los botones de acción. Nada más que ahorita ya vimos que nosotros podemos ir personalizando y podemos ir utilizando otros botones de acción de acuerdo a lo que nosotros busquemos y necesitemos. Muy bien. Recuerden que para eso sirven lo que son los botones de acción. Les voy a estar dejando una pequeña actividad. Y eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día.